¿Por qué se celebra el noveno certamen de graffiti en Andalucía y el sexto que se celebra en Linares? Por eso, además de darle la bienvenida a Raúl Perales como responsable de la política de juventud dentro de Andalucía, de nuestra comunidad autónoma, darle la gracia, por supuesto, por esa confianza que ha puesto en Linares, que ya digo, de nueve son seis. Supongo que lo haremos bien, se organizará bien, pero lo que está claro es que son ellos los que confían en ello y esa colaboración ha dado ese resultado de satisfacción plena y de celebración de este evento. Como sabéis, se va a celebrar en el mismo lugar, en el Polideportivo San José, en los muros, habrá un jurado internacional para el mismo y la coordinación correrá a cambio a cargo de Belín, Benichón, nuestro paisano, nuestro querido Belín, que como sabemos es persona totalmente autorizada para ese menester. No podíamos encontrar a otra persona más idónea. Y puesto que tenemos todas esas bases y toda esa planificación bien hecha desde la Junta con el Ayuntamiento, con el área de juventud del Ayuntamiento, pues confiamos en que será un éxito como siempre y que contemplaremos allí verdaderas obras de arte, de arte urbano, de arte de calle, que además las respetan enormemente para satisfacción nuestra y, por supuesto, para satisfacción de todo aquel que quiera ver la obra. Y sin más que decir por mi parte, salvo reiterar mi agradecimiento a esa confianza que la Dirección General de Juventud pone en este Ayuntamiento, pues le paso la palabra. Es un placer volver a presentar esta novena edición ya del Certamen Andaluz de Graffiti Desencaja. Les quiero recordar que, como siempre, el programa Desencaja del Instituto Andaluz de la Juventud es el programa más amplio a nivel nacional en fomento de la creatividad y la innovación cultural y creo que hay varias cuestiones políticas a destacar. Primero que en una época de recortes importantes y de reducciones presupuestarias, el Instituto Andaluz de la Juventud sigue apostando por este programa, mantiene los 14 certámenes de Arte y Creación Joven, mantiene la misma inversión para el Certamen de Graffiti aquí en Linares, que es de un total de unos 24.000 euros, que supone la organización íntegra del festival. Y saludo también la colaboración de Belin, en el sentido de ir añadiendo actividades paralelas al festival, al certamen, perdón, para que yo creo que año a año vayamos construyendo un evento que tenga más elementos que el único certamen en sí, sino creo que las actividades nuevas que se van a poner este año, como es de 11 a 2 de la mañana un taller de plantilla impartido por el mismo Belin en el Silo de Cereales y una conferencia sobre graffiti a partir de las 7 de la tarde con grafiteros internacionales en el interior también del Silo de Cereales, me parece importante que además de hacer el certamen de graffiti, también añadamos el elemento a ese certamen que lo vaya situando como un espacio de reflexión, un espacio de debate de lo que ha sido y de lo que es el graffiti hoy en día. Y miren, quizás los críticos con este tipo de certamen podrían hacer de mago que decir que no estamos para organizar festivales de graffiti, pero yo me remito a Henry Giroux, que es un famoso crítico estadounidense, uno de los creadores de la pedagogía crítica, que siempre defiende este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque este tipo de políticas que lo que intentan es afirmar la identidad de los jóvenes y además que sufran un proceso de aprendizaje cultural, también estimula mucho su espíritu crítico. Es decir, si ustedes se pasan por el certamen este fin de semana y ven las obras de arte efímero que tienen escritas en los muros, porque hay que recordar que los grafiteros escriben en los muros, van a haber una gran carga política social, de crítica social, una carga antivelicista, un mensaje antivelicista, un mensaje ecológico, un retardo de la sociedad, de aquellos que van desde lo puramente abstracto a la pura denuncia social. Es decir, yo creo que además de valorar y reconocer cuál es el mejor grafitero de Andalucía en esta edición, lo que sé también es una buena manera de pasarse a entender los mensajes que los grafiteros en Andalucía interpretan la realidad a través de grafiti y plasman en sus muros. Por tanto, son 30 chicos y chicas los que van a participar este fin de semana aquí en Linares, 10 de los grupos que son para adultos, que les recuerdo que el premio son 3.000 euros en metálico y para los dos grupos de menores de 18, el premio sería 600 euros en material de grafito. Comumente suele ser en botes de spray, que sí les aviso que suelen ser bastante caros. Así que es un placer para nosotros continuar y seguir demostrando que hay una apuesta fundamental por las políticas de juventud, por las políticas afirmativas, por las políticas culturales, porque, como decía Giroux, jóvenes que no sufren este proceso de aprendizaje identitario, cultural, estaban abandonados a las estrategias comerciales de las grandes multinacionales. Eso, de alguna manera, criticaba que se menosprecie este tipo de políticas que van a despertar la creatividad, a despertar la innovación, a debatir, a generar debate y a poder plasmar mensajes críticos en los muros de nuestras ciudades o nuestros municipios. Y creo que es fundamental seguir invirtiendo en cultura, seguir apostando por la cultura y seguir apoyando a los jóvenes creadores en Andalucía, ya sea en este certamen de grafiti o sea en el resto de los 14 certámenes que hay en Andalucía de cerca. Así que, sin más, mi más y ser enhorabuena a Linares por la coordinación, por la colaboración, nuestro agradecimiento y porque sigamos añadiendo para próximos certámenes más actividades aledañas al certamen que hagan del certamen de grafiti un evento más rico y más complejo. Gracias por ver el video.